DJ Tauro Mix DJ Tauro Mix DJ Tauro Mix DJ Tauro Mix Y me pregunto, hubiera pasado, si estuviésemos juntos, aún enamorados, yeah, yeah Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú no vas a volver Todavía yo te espero, aunque yo sé que tú me puedes joder Y tengo tu foto baila, y yo bailando con veras mamiéndole esperada Que vive la verdad, que está en el catorce y en la navidad Y los polvos en la parte posterior, del carro pa' los tiempos En la superior, siempre de amargo a mi interior Cada polvo mejor que el anterior, pero no como el primero Tú sabes que yo se nos va a borrar, ahora me ha pasado en el putero, yeah Todas personas no podías amar Y te juro que lo he tratado, para que ninguno se esté para al lado Siente que te fuiste si yo se ha tornado, escuchándome tal Chris, baby, me siento down Si no tengo de tu piel, 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 si no tengo de tu piel Hoy nos vamos a dormir, el espaculanito A mí, 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 a mí El original Y tú el bambino Pues dale, dale Que yo quiero una noche más Pues dale, dale Y en la disco de Are Pues dale, dale Que yo quiero una noche más Pues dale, dale Y en la disco de Are Pues dale, dale Que yo quiero una noche más Pues dale, dale Y en la disco de Are Pues dale, dale Que yo quiero una noche más Pues dale, dale Y en la disco de Are Y tú el bambino La gloria de Dios te lo diga A un día Vamos Vamos Pero contigo se le fue la mano Y qué buena suerte La mía Ganda sin jugar La lotería La verdad que Me hacías Contigo Navidad Negó este plano La, 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 la 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 La, la, la ¡Suscríbete! 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 Duele tanto estar así Traiendo el sol Calla no, calla no, calla no Calla no, 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 calla no Un tremendo Esquenta presente, as novinhas CLN Se colocando e se joga pra gente Vai com o bumbum, vem com o bumbum, vai mexe o bumbum, tem que desce o bumbum, vai mexe o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum Vivo 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 V Bajo hasta el suelo y no pido perdón Papi, quítame el short Tremene fritanga, por si tiene hambre Quiere mi amor, soy tu sicaria Me pongo fina, échale agua Hablo de la planta, hablo de la nalga Soy tu sicaria Me pongo fina, échale agua 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 Que a ti te gusta Cuando lo hago lento Guacho yo lo siento Yo no pierdo tiempo Guardo la pistola, debajo de la espalda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan si lo hago gratis Claro que no, guapo Tíramelo 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 Tengo una rocha con los letros bien bajitos porque estoy arrollado, no me quedo vechinito. Soy de me DJ que es lo que es Coca-Cola, sumame esa baila que me voy a desagatar. Tendrime la hooka, fuma la bucana, pásame ese pico que te buena hasta mañana. Fuma que la fuma, fuma de la hooka, fuma de la hooka que esa buena a ti te gusta. Fumo, 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 fumo y tira ese humo. Fumo, 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 fumo y goza ese humo. Fumo, 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 fumo y tira ese humo. ¡Ole! ¡Ole! Estás mezclando con DJ Tauro Mix ¡Ole!